Música Lo mejor del mundo Y que me perdone Dios por ese querer hacia aquí tan profundo Estoy aquí contento y feliz porque veo en vuestras caras que lo estáis pasando muy bien Y la vida no está para pasarlo mal con los... Gracias Bien, pues a mí me ha tocado en suerte No sé, no es por importancia sino porque se da la circunstancia histórica De que hace más o menos una década tuve la suerte, el inmenso honor De apadrinar al coro de la hermandad que cada año organiza Cada vez con más éxito este evento cultural, músico, vocal En la cónsula de Churriana Este marco incomparable del que dijo una vez Hemingway Cuando lo conoció y vivió en él Que no era solo un lugar idílico para escribir o leer Sino también para soñar Bien, pues dentro de un ratito para poner el broche de oro A este encuentro de coros malagueños Estará aquí con nosotros mis ahijados Más guapos que nunca Y con esa voz ya de terciopelo por los muchos años De recorrido que tiene en este bello mundo de la música Yo tan solo os quiero decir que os deseo lo mejor Y que cada año estéis aquí porque vuestra presencia es muy importante Para que Churriana sea más reconocida y más querida Fuera de nuestro entorno y más apreciada Porque a veces parece que no pertenecemos a esta Málaga la Bella La ciudad del paraíso Bien, pues para terminar esta noche En este broche de oro especial musical Nuestro coro de la hermandad Romero San Isidro Labrador de Churriana Está ya con todos nosotros Bienvenidos, felicidades y hasta el año próximo ¡Gracias! 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 Canciones de nuestra tierra Vamos a oír Canciones de nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!